8 hermosos tipos de girasoles El girasol de nombre científico Eleanthus anus es una de las plantas más llamativas y apreciadas, tanto por su espectacular flor de origen centro y norteamericano. El girasol se ha cultivado como planta de uso alimenticio y productora de aceite. Es una planta anual de rapidísimo crecimiento que puede alcanzar hasta 3 metros de altura en sus variedades más grandes. Se caracteriza por su heliotropismo o capacidad de girar encarando al sol cuando la planta es joven y se cultiva desde la antigüedad. Por sus cualidades, formas y estructura existen diferentes tipos de girasoles. Big Smile También conocido como girasol sonriente. Es un girasol de talla media, también llamado girasol enano. En este caso, el color de sus pétalos es amarillo chillón, siendo su centro de color marrón claro. Es un girasol de pequeño tamaño que atiende a no superar los 30 centímetros de altura. Muy apreciado por su aroma dulce y su gran valor decorativo. Se cultiva habitualmente en maceta o espacios pequeños de jardines. El girasol es originario de América. Es una planta anual con tallo robusto, erecto y simple. Su vida dura exactamente un año desde que germina. Teddy Bear Llamado osito de peluche en español. Es una variedad de girasol enano de aspecto muy llamativo. Aunque pueda parecer extraño, su aspecto es dulce y algodonoso, como si fuese un oso de peluche. De ahí el nombre. Sus pétalos son diferentes a los de un girasol convencional. Son esponjosos y amarillos, siendo el centro minúsculo y de color amarillo verdoso. A diferencia de otros girasoles, este girasol enano cuenta con cientos de pequeños pétalos que dan forma a la flor. Es una planta muy resistente. No precisa de muchos cuidados, lo principal es el riego, el terreno y la iluminación. Velvet Queen Es uno de los tipos más llamativos de girasol que existen, ya que los pétalos de su inflorescencia adoptan un vistoso color borgoña, que deja paso al naranja y el marrón oscuro de su centro. Es un girasol de gran tamaño, que puede alcanzar hasta 2 metros de altura y que además produce un aroma muy particular. Sin duda son bastante llamativos, ya que son utilizados en decoración. Su tamaño va desde el metro y medio a los 2 metros de altura y su flor llega a medir de 12 a 20 centímetros. Es un girasol ornamental destinado a la decoración de parques y jardines o al mercado de la flor cortada. Algunos de estos girasoles son completamente rojos, y varían de tonos hasta llegar al naranja. Russian Yant Se trata de una planta de gran tamaño que puede llegar a alcanzar los 3 metros de altura. Su centro es marrón y está rodeado de pétalos amarillos de gran tamaño de color muy vivo. Es de origen ruso, producto de las investigaciones que se llevaron a cabo para obtener especies que produjeran más aceite para posterior comercialización. El girasol precisa de una gran cantidad de luz directa del sol, por lo que tiene que ubicarlo en un lugar en que le provea de al menos 8 horas de luz. El terreno tiene que tener un buen drenaje, dado que bajo ninguna circunstancia podemos permitir que agua se estanque alrededor del girasol. Además, tiene que poseer suelos bastante profundos, dado el tamaño de esta variedad. Moonwalker Puede llegar a medir hasta un metro y medio de alto, y posee un color amarillo pálido y claro en los pétalos. Su centro es de color marrón oscuro, su origen es americano, y se agrupa dentro del tipo girasol de porte alto, o girasol gigante. El girasol fue utilizado como un símbolo que representa a la dignidad del sol, principalmente los aztecas y otomíes en México, y los incas en el Perú. Los tallos contienen una fibra que puede ser usada en la elaboración del papel, y las hojas pueden servir también de alimento para el ganado. Este girasol se encuentra entre las preferidas, ya que esta flor es capaz de inspirar felicidad y buena vibra, sin olvidar el toque especial que pueden brindarle a cualquier espacio. Pipa blanca El girasol de pipa blanca es una derivación del girasol de aceite. Con un adecuado cuidado se obtiene una pipa gold, de 22 milímetros de longitud y 10 de ancho. Su contenido graso es mucho menor, y como consecuencia tiene mejor sabor y un tamaño del grano mucho mayor. La pipa blanca es un producto antiguamente cultivado en municipios como el coronil, donde tuvo su importancia en la década de los 80 y 90. La popularidad de la pipa de girasol, consumida como snacks, no se debe sólo a un hecho cultural, sino también nutricional convirtiéndose en un ingrediente que gana más y más popularidad en la gastronomía. Sus semillas blancas poseen características nutricionales, ya que es una de las mejores fuentes de antioxidantes. Especialmente en vitamina E. Pastiche Se distingue por tener este bicolor entre amarillo y rojizo. Cada planta de estas produce muchas flores libres de poli. El tamaño de las flores está en los 15 centímetros y su tallo llega a medir hasta metro y medio. Algunos de estos girasoles son completamente rojos o de tono rojizo. Otros tan sólo es el centro rojizo. Unos son multicolores, rojo oscuro y anaranjado rojizos. A veces son sólo en forma de círculo, alrededor de los pétalos, al empezar el pétalo o las puntas. Otros son bicolores y depende del terreno y de más medios donde se cultivan para que salgan en variados tonos rojos. El tamaño de sus flores está entre los 15 y 20 centímetros y su altura entre casi los 2 metros. Procute Plum Este girasol es único. Tiene un color rosa profundo que termina en sus pétalos amarillos claros. Es un girasol escultural y elegante con pétalos de la más deliciosa mezcla de colores suaves, carmesí oscuro y café con leche. Sus tallos son fuertes y rectos y miden de 1 a 2 metros de altura, pero su flor se aproxima a los 20 centímetros de ancho. Es libre de polen y es excelente para cortar. Mejora el suelo antes de plantar con abundante estiércol, bien podrido con poz de jardín. Riega tus plantas de girasol con regularidad. Siembre en el interior a principios de la primavera en un alfeizar de la ventana, con una sola semilla en una maceta de 9 centímetros o siembre directamente a mediados de la primavera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!